UNESCO Yo no tengo cero apego con los meteoritos. Para mí me siento más una custodia que algo. Creo que son muy valiosos. Sí los considero como un tesoro, un tesoro de Chile que tenemos acá, que nos llega, además no es chileno, sino que cayó acá por circunstancias. Entonces la UNESCO los declaró Patrimonio de la Humanidad. Y así es como lo siento yo. No es de los chilenos, no es de los argentinos, es de todo. Cuenta la historia del universo. En este momento lo que estamos haciendo es un escaneo de la superficie. Entonces miramos en todas las direcciones. Es muy difícil encontrar meteoritos en Atacama porque las rocas se parecen a los meteoritos. Así que tenemos que extremar nuestra concentración como para ver las diferencias sutiles que pueden tener en forma, en color. Porque son las únicas rocas que volaron por el cielo y eso significa que se friccionaron un poco con la atmósfera y tienen como ese aspecto suave que se llama corteza de fusión. Y eso es lo que estamos muy concentrados tratando de encontrar. Millarca es pionera porque fue la primera en comenzar a estudiar meteoritos en Chile. Entonces fue la primera en que dio a conocer de que existía la problemática de que en Chile los meteoritos no están protegidos. Por lo tanto también comenzó a ser pionera en trabajar por una ley para la protección de meteoritos. Porque, por ejemplo, ahora nuevamente están en peligro porque la gente que es cazadora de meteoritos viene a sacar los meteoritos y los meteoritos están protegidos como patrimonio de la humanidad. No solo patrimonio chileno, sino que son patrimonio de la humanidad. ¡Paren, chicas! Vamos a hacer una medición. Entonces este es el medidor de susceptibilidad magnética que nos ayuda entonces sin usar un imán porque ya saben que los imanes nos borran toda la información. Por lo tanto, con esto vamos a ver la intensidad del magnetismo si es que hay minerales magnéticos y nos va a permitir entonces ver si tiene magnetismo o no. Este café es un buen café, pero es muy anguloso. Si fuera un meteorito sería probablemente sobre 10 que va a marcar la magnetización. Bueno, el sueño que tengo, que mantengo y la razón por la cual me vine a Antofagasta fue para trabajar por consolidar la línea de investigación de meteoritos. no estar sola haciendo esto, sino que se genere ciencia no solamente acá en el norte, también en el sur. Y con eso, como tomar de verdad conciencia de que así como nos declaramos un país de, no sé, un país productor de cobre, un país que es el ojo hacia el universo, también sepamos los chilenos que los meteoritos es algo único que tenemos en Chile y entendamos que hay que hacer algo para protegerlos, para cuidarlos, para que nutra nuestro conocimiento acerca de nuestro territorio y de nuestra casa, como nuestra gran casa que es la tierra. ¡Gracias!